Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal de experimentos Este es el primer despertador por luz de internet Bueno, igual no, pero si que es el mas chulo Que hemos tenido que hacer para realizarlo Aparte del circuito electrónico que veremos mas adelante Es el diseño en 3D para hacer la carcasa Que luego vamos a imprimir en una impresora 3D He utilizado la pagina Tinkercad Todos los enlaces los voy a dejar en la descripción del video Por si queréis replicar el proyecto Una vez realizado el diseño Vamos a importarlo a Cura Que es el programa que básicamente Bueno, transforma el diseño en lenguaje Para que la impresora pueda realizar su trabajo Después de 8 o 9 horas de impresión Ya tenemos terminada la carcasa de plástico De nuestro despertador por luz Vamos a ver que están todas las piezas bien realizadas Y no tenemos que repetir ninguna Que a veces sucede Pero en este caso Vemos que la tapadera encaja perfectamente Y hasta le hemos hecho un par de campanitas Que esto es decoración Pero para darle ese aspecto de despertador antiguo Circuito electrónico Esto lo hicimos en un video anterior Y lo pedimos a JLCPCB Porque queríamos que fuera un diseño profesional Quedó super bien Placas panelizadas Bueno, fueron un montón de circuitos Realmente los que conseguimos Por 2 dólares más gasto de envío También compramos ahí Lo que son los componentes Y aquí vemos como quedaron Super profesionales Vamos, es una página que siempre aconsejo JLCPCB Os dejo en la descripción del video Por si os interesa Por muy poco dinero Conseguir este tipo de acabado profesional En vuestros diseños Ya estamos terminando de colocar todos los componentes Y vamos a ver como funciona el despertador o el circuito Cuando la LDR tiene luz O sea, le da luz Pita Y cuando está la sombra Deja de pitar Esto podemos configurarlo O regularlo con el potenciómetro Vamos a ver que todo cabe en su sitio Bueno, sí El espacio es suficientemente grande Y aparte de la señal acústica Bueno, he decidido poner ahí Una pequeña tira de diodos LED Para que aparte que nos avise de forma acústica También sea de forma visual o luminosa La impresión 3D me falló Me falló No la impresión Fallé yo al hacer el diseño Porque no dejé bien abierta la ventanita Pero con cúter solucionó el problema Interruptor de encendido ya apagado Colocado Ahora vamos a empezar a sustituir Los componentes Que inicialmente habíamos puesto En el primer diseño Por otros que van a tener que estar anclados En el chasis Esta cajita está súper chula La compré creo que en Aliexpress O por ahí Bueno, si eso también os pondré los enlaces Y nada Potenciómetro de 50K Sustituido uno por otro No tiene mucho secreto El ir eso Reemplazando unos por otros componentes Vamos a ir viéndolo de todos modos También en el diseño Claro, pues no lo tuve todo previsto Tuve que hacer O tenía que haber hecho El agujerito para el potenciómetro Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Con algunas herramientas Ya está puesto El potenciómetro Que nos va a producir La regulación De luz Cuando queremos que salte o no Nuestro despertador Vamos ahora A seguir cambiando componentes Por ejemplo Ahí tenemos La luz que se enciende Cuando se activa Lo dicho Vamos a quitar el diodo LED azul Que tiene integrado en la placa Sacamos dos cablecitos Que irán hacia la tira LED 5 voltios Es a lo que va alimentado esta tira Por lo tanto Hemos tenido que quitar la resistencia Y el diodo Resistencia limitadora Para que el diodo no se quemara En este caso No es necesario por eso Porque ya va a 5 voltios Como la salida del integrado Ponemos El negativo Al color rojo Y el positivo Al común Porque queremos Que se encienda en rojo Bueno Podríamos haberlo puesto En otro color La tira LED es RGB Pero bueno Creo que El color rojo Es un color como de alarma ¿No? Así que bueno Por eso decidí Ese color Pero podéis poner El color que queráis Ahora estamos poniendo O soldando Los cablecitos Al interruptor Y estos 4 cables Son los que van a ir Desde el diodo LED De encendido Y de la LDR A la tapadera frontal Que es bueno Donde van a estar Alojados Esos dos componentes Dos cablecitos Para el diodo Y dos cablecitos Para la LDR Lo estoy haciendo Un poco así Deprisa Porque creo que bueno Si controlas Más o menos Lo que es la electrónica Hay muchos pasos Que bueno Creo que no son Necesarios de poner Ya están colocados Estos dos componentes Y los soldamos Aquí hay que tener cuidado Porque el soldador Está muy caliente Y el PLA Que es el material Con el que se imprime Las impresoras 3D Con el material Que utilizan Es muy muy sensible Al calor Así que ojito Porque si no La quemaremos enseguida Y ya está Yo creo que todos Los componentes Están puestos Alimentamos Y a ver si funciona Y... Bueno pues Sí Sí que funciona Así que Es un éxito Si tapamos Deja de pitar Y si destapamos Pita Y también Funciona El tema De la regulación Comprobamos Y sí Bueno pues Es un éxito Está todo Así como A lo cutre Pero claro Es que ahora Tenemos que alojarlo En su interior No va a ser nada difícil Porque los componentes Son muy Bueno Son muy poquitos Y además Hay muchísimo espacio Ponemos La tira LED Que tiene Bueno Como una pegatina Ya De por sí De fábrica Y los componentes Como la LDR Y el diodo LED Que indica Si está encendido Y apagado Lo fijamos También fijamos Con silicona caliente La batería Al interior Que hemos visto Que hemos rascado Un poquito la pinturita Para que agarre bien Y ya está Es que no vamos A hacer mucho más Porque en su interior Como están los cablecitos Y eso Ya queda todo Super bien fijado Y ya está terminado A falta de poner Las campanitas Puramente estéticas Con pegamento De este de contacto Tipo Super glue Bueno O el que vosotros Tengáis por casa Pega super bien En este material Así que Básicamente De 2 o 3 segundos Ya estará Más que adherido Y que resta No que resta En estos momentos Si ya tenemos El despertador hecho Pues hacer el test A ver si funciona Encendemos Y ajustamos Hasta que esté En el equilibrio Este de encendido Y apagado Una vez que se apaga Ahí ese pelín Es donde tenemos Que dejarlo Y ahora Una pequeña variación De luz Hacia más intensidad Lo activará Ahí lo tenemos ¿Se puede ajustar más? Sí Si lo dejamos ahí Mucho más ajustado Básicamente Con levantar El smartphone Ya lo detecta Un test real Es Bueno Ahí estoy yo Por la noche Pongo mi reloj Despertador Ahí lo coloco Y pasan las horas Esto es evidentemente Como una simulación Pero en un uso real Pasaría exactamente Lo mismo Al alcanzar la luz Que hemos programado Comenzaría a pitar Y en ese momento Simplemente Nos despertamos Y lo apagamos Con el interruptor Hasta el día siguiente Que volveríamos a activarlo Los usos que podemos dar Aparte del despertador Como vimos en el anterior vídeo También como alarma Contra intrusos En nuestro hogar Por la noche Está todo a oscuras El ladrón Lleva una linterna Que al encenderla Y alumbrar Hacia nuestro dispositivo En este caso Alarma Pitaría Y nos avisaría En vez de un pitido Pequeñito Puede ser una Alarma Super estridente Y también para Ponerlo en el monitor Y saber quién O cuándo Nos están Encendiendo Y espiando Nuestras cosas Si queréis Que le dé más aplicaciones A este dispositivo Que en este caso Hemos hecho esto El despertador De mesita Decídmelo Y yo lo traigo al canal Y si queréis Que haga otros proyectos De electrónica Decídmelo en los comentarios Y yo lo traeré Aquí al canal De Llega Experimentos Hasta luego compañeros Chao chao